En conferencia de prensa, los representantes de Parini en Perú revelaron este lunes los jugadores de la Bicolor que estarán en el álbum del Mundial Rusia 2018. Gállese. Figurita 222, Cáceda, 223, Corzó, 224, Rauco, 225, Ramos, 226, Advíncula, 227. Rodríguez, 228, Araujo, 229, Cueva, 230, Tapia, 231, Polo, 232, Jotun, 233, Flores. 234, Hurtado, 235, Guerrero, 236, Farzán, 237, Ruidiaz, 238, y Carrillo, 239, Serán. Los jugadores que estarán en el álbum de Parini no aparecen y tampoco lo harán más. Adelante. Aquino, Peña, Santa María, Loyola, Carballo y Benavente. Por otro lado, se indicó. Que la estampa número 220 será del escudo de la Federación Peruana de Fútbol, F.P.F. y la. 221 del equipo completo. El álbum saldrá a la venta el 22 de marzo.